Es un momento especial de todos tus deseos, tus metas y propósitos que le habías logrado. Gracias por estar con nosotros en los buenos y en los malos momentos. Felicitaciones para ti en este día. Y sin más preamio, que le vamos a presentar a una artista, una reina de la vida que yo tengo, con una gran trayectoria. Ella es la Miss Gay Universe. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!